Itapúa tendrá la visita importante de la embajadora de Turquía y la presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena. Este viernes se reunirá con el gobernador del departamento, Juan Alberto Osmalco. Visitarán las comunidades indígenas Pindó, Guaviramí y Cambal. Tenemos la visita de la embajadora de Turquía el día viernes. Ella quiere venir a visitar la comunidad indígena Pindó el día viernes. Quiere mirar la artesanía, está interesada en esos temas. Después, el día sábado, ella va a visitar la comunidad indígena Guaviramí y también ver la artesanía, el coro. Y por ende queremos invitarla, ya que está cerca, que visite también la comunidad indígena Cambal, que también se dedica a la artesanía. Y de ahí va a pasar a las reducciones jesuíticas de Jesús y Trinidad. Es muy importante esta visita porque de esa manera ellos van a promocionar su producto. Esa es la idea de todos, ¿verdad? Que la gente sepa dónde conseguir artesanía por pedido. Cabe destacar que es por pedido. Vuelve a mostrar la cesta o los canastitos que uno quiere y ellos te hacen. Increíble, ingeniero, que de tan lejos, de un país tan extraño, se interesen por la artesanía de nuestros hermanos aborígenes. Y a veces nosotros no le damos importancia. Muchas veces nosotros no le damos importancia. O sea, miramos así las cosas, decimos, mira qué lindo y ahí queda, ¿verdad? Parece que no se nos escapa esa visión que ellos tienen por las artesanías indígenas, que es totalmente natural. Los colores que ellos tienen en su canastito es totalmente natural. Ellos lo hacen de una planta que se llama huembepi. Eso lo hierven en agua caliente y de ahí sale el color que es como una pintura. El interés de la embajadora es conocer las artesanías de los pueblos originarios, su cultura y tradiciones. Es importante resaltar que no es habitual que referentes de tan lejano lugar se acerquen a las comunidades indígenas. Esto viene a ser un gran paso en la revaloración de la cultura y costumbres de los indígenas.